Hola querido lector, lectora, vengo a presentarme, me llamo Berenice Allende, nací el 10 de enero del 2003, 20 años. Así que sí, soy capricornio, jajaja, y te reís porque seguramente algo de capricornio debes tener. Soy masoterapeuta, como mi madre, me gusta mucho pasar tiempo en familia y amo los animales, sobre todo los gatitos. Bien. Excelente. Amo escribir, desde que soy muy chiquita, este es mi primer libro y les dejo un pedacito de mi corazón en él y espero que les haya gustado. Sin más que decir, me despido, les mando un beso y un abrazo enorme, Berenice. Con ustedes, Berenice Allende. Aplausos en el estudio de la radio. Renovados. Aplaudimos a Berenice Allende. Berenice, poemas de amor y desamor, ¿cuándo lo vas a presentar? Lo voy a presentar el 23 de septiembre en la biblioteca Leopoldo Lugones. ¿Es tu primer libro, Berenice? Sí, es el primero. Te hemos visto mucho en talleres literarios con Moni. Sí, me gusta muchísimo desde siempre la literatura. A los 18 llegué con Moni al taller de literatura y bueno, Moni me apoyó muchísimo y me incentivó muchísimo a escribir. Así que bueno, fue una de las personas que más me ayudó y me apoyó en la escritura del libro. Hasta está dedicado el libro a Cretarquicia Báin. No, 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 no. ¿Cuántos ya hay impresos? Imprimí 50. Bien. Pero ya se fueron bastantes, así que nos quedan unos 20. ¿Cuántas hojas? Son 40 hojas, 50 hojas. ¿Doble carilla? Sí. Doble carilla. A ver, estoy leyendo. Ya le voy a traducir a alguno. Bien. Esto, ahí contás un poco. Ah, veo que hay una gráfica, que hay dibujos y qué bueno, está como... Muy personalizado. Ilustrado. Sí. Bien. ¿La ilustración que hay al lado del escrito tiene que ver con el escrito? Sí. Bien. Sí, sí. La idea era que lo represente, básicamente. Lo que lo represente, bien. ¿Viviste historias de amor y desamor? ¿Qué edad tenés? Sí, 20. ¿20 años? Sí. ¿Y historias de amor y desamor ya has vivido los 20? Sí. Bien. Sí. ¿Alguna experiencia personal hay ahí? Sí. ¿Nombres no, no? No. No, por favor, que terminamos todos presos. Sí. Qué lindo, ¿no? Y un poco te reflejaste en quién para escribir esto. ¿Hay alguna escritora que hayas leído varios libros, escritos? No. Soy muy versátil a la hora de leer, así que escribo, leo novelas, cuentos, un poco de todo. Muy aleatorio. Sí. Es como su avatar, ¿no? Sí. ¿Sos vos? Soy yo. En los dibujitos que vos mencionabas. Ah, en los dibujitos sos vos en forma de avatar. Sí, sí. Exacto. Bueno, y el inicio, que es muy curioso, Martín, te lo cuento, ella se define como Bere la loca. Sí. ¿No? Acá estoy yo, Bere la loca. Y el primer poema, ¿no? Donde dice, aquí estoy. Aquí estoy yo como Luis Fonsi. Tiene como título, loca. Loca, sí. Ese particularmente, supongo que te debe definir a vos. Sí. Que debe ser muy tuyo. La llamaba loca, Juan Gabriel. Sí. Claro, algo así. Sí, es muy mío. Este en particular lo escribí durante la pandemia, en un momento de encierro, y fue la primera vez que tuve muchas ganas de mostrárselos a alguien más, porque generalmente yo escribía y me los guardaba para mí en los escritos, pero este me gustó mucho y empecé a mostrarlo. Así que me gustó mucho. Y Bere la loca, porque... Bere la loca, mirá. Por lo general, loca me lo han dicho como algo... Cariñoso. Sí, y a veces no, entonces yo me lo dueñé y dije, sí, estoy loca porque me animo, por ejemplo, a escribir y a mostrárselo al mundo, ahora a escribir el libro, así que siento que todo lo bueno que representa eso está ahí. Está ahí. Pero seguramente no te han alcanzado las 40 hojas. No, hay más, sí, hay más. Bien, bien, bien. Solamente de amor y desamor, no te salís de ahí. No, por el momento esos son de amor, desamor... ¿Son escritos que cada hoja tiene su nombre? Por ejemplo, la primera hoja dice loca, ¿no? La segunda hoja dice me enamoré, y hay todo un escrito. ¿Lo podemos mostrar en cámara, Bere? Sí. Vamos a spoilear entonces lo que va a pasar el 22, 23 de septiembre en la... No sé si se ve. Se ve, se ve. Claro, ahí está el avatar, y ahí está la hoja con el título de ese escrito. Sí. En la segunda hoja hay otro título. Sí. O sea que lo dividís por subtítulos, después del Poemas de amor y desamor. Sí. Sí, sí. Bueno, Poemas de amor y desamor embolsa todo esto, ¿no? Los poemas. Sí. Los poemas que están titulados. Por ejemplo, estoy leyendo recuerdos. Sí. ¿De qué habla, Recuerdos? Recuerdos habla de un desamor. Ahí está. Sí. Sabía, sabía que algo... Tocaba una fibra ahí. Sí. ¿Quién fue el desgraciado, seguramente dijo tu mamá, no? Sí, sí. No, ella sabe de los nombres. Contanos un poquito más de recuerdos, a ver de este poema. Dice, vos especificás, ¿no? Un desamor. Sí, un desamor. ¿Esto es personal? Sí. Sí. Buscado vivo muerto después de esto. Recuerdo haber esperado por vos. ¿Nunca volvió? Volvió, pero ya era tarde. Ah, mira. Sí. Sí, sí. Recuerdo lo mucho que soñé con esa canción, con ese beso y quizás con este adiós. Me acuerdo que antes de tu llegada no sentía nada. Ahora lo siento todo, incluso lo que no quiero sentir. Recuerdo tu voz cuando recién te levantabas. Recuerdo el perfume que usabas. También recuerdo cómo me abrazabas. En tus brazos sentí que nada podía pasarme. Una ilusión bastante grande. Recuerdo la primera vez que te fuiste y cómo te lloré. Recuerdo lo mucho que te busqué. Ahora me la paso recordando. Recordando que no puedo vivir sin tus recuerdos. Te quise y te quiero. Pero por amor a mí debo dejarte. Muy en el fondo espero que, aunque yo deje de acordarte, vos no te olvides de a veces pensarme. Ah, bueno. Digo, acá me quiero desencanchar, pero no te olvides de pensarme. Sí. No, esto es amor y desamor todo el tiempo, claro. Sí. Claro, te recuerdo, no te recuerdo, pero quiero que me recuerdes. Y cuando yo no te recuerdo más, pero que sí florezca en vos todo lo que pasamos, lo que atravesamos. Bárbaro. Bueno, lo vas a presentar entonces. ¿Está invitada la sociedad en general? Sí. Todo el que quiera ir está invitado. ¿Él está invitado? No. Si quiere ir, puede ir. No, te lo dijo, te lo dijo. Él o ellos, o varios. ¿Fueron varios en tu vida? Hay una lista, digamos, sí. Hay una lista. Ellas y ellos ahí. Bien, bien. Bárbara. Bárbaro. Entonces, ¿están todos invitados? Están todos invitados. Entrada libre y gratuito, no tenemos que llevar nada ni... No, no. Solo ir. Ir y pasarla bien. A mí me gustaría cobrar el estacionamiento, digo, para organizarlo, si querés. Yo puedo repartir el branch. Bueno, dale. Yo puedo repartir el branch. Bárbara, esto va a ser. En la biblioteca Leopoldo Lugones, reiteramos el día. El 23 de septiembre, el sábado 23 de septiembre, a las 19 horas. A las 19 horas. Bien. Ahí en primera fila me imagino... ¿Quién fue el primero que leyó el libro, después de una vez impreso? Mi mamá. Tu mamá. Sí. Mi mamá y después mis abuelos. Bien. Perfecto. Y cómo dieron el visto. Seguramente que bueno. Sí. ¿Por qué viste que la familia también siempre le encuentra algo? No, no. Estaban re emocionados. Les re gustó. Así que... Eso fue un abrazo enorme a mi corazón porque le puse todo. Una confirmación del apoyo de que están. Sí, sí. Y que te quieren apoyar en esto, ¿no? Que es ser un artista esto también. Sí. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, estaba muy contenta. Cuando llegó, a la primera persona que se lo mostré todo fue a mi mamá. Yo me acuerdo que estaba esperándolo, llegaba a las seis de la mañana, así que me levanté a las seis de la mañana a esperarlo. Llegaba a los impresos. Sí. Bien. Y con toda la emoción esperé que se despertara para ir a mostrarle todo. ¿Va destinado a todo público? Sí, va destinado a todo público. Sobre todo también creo que lo escribí en una etapa de mi vida siendo... Es... Sobre todo en la adolescencia, así que va más para ese público. Jóvenes, adolescentes. Ah, son escritos que tienen años entonces. Sí, sí, sí. Y no muchos, tiene 20. Sí, no tantos, pero... Hace cuatro, cinco años. Sí, de ochenta y cuatro años. Debe seguir en la adolescencia. De los quince a los diecinueve, ponele. A ver, recién preguntaba, para todo público digo, la gente que tenga problemas de apoyar va a tener que ir. Claro. Poema de amor y desamor. A lo mejor termina convencida la persona de que tiene que volver. Sí. O termino recontra, empoderado. Digo, no te veo nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Mirá qué hermoso libro sería en un futuro, tienes razón Martín, en un futuro que alguien te diga, yo escuché en la presentación tal o cual poema, me identifiqué y me salvó, o me hizo pensar, o me hizo retroceder, o avanzar. Sí, querés eso, ¿no? También. Sí, sí, quiero eso. Quiero que se sientan identificados con lo que yo escribo y, bueno, si quieren dedicar algún poema de amor, bien, y si quieren alguno de ese amor, también, está muy bien. O sea que si él, digamos, ella sale de la presentación bloqueando a todo el ganado, después que no se enojen. No. Salió empoderada la mujer después de la presentación del libro de Berenice Allende. O el hombre. Hay hombres que son románticos. Salió empoderado, dijo, no te veo nunca más, me aferré a una de las desesperaciones de Berenice y dije, tengo que salir. Sí. Puede ser eso, ¿no? Sí, sí. Hay uno en particular que termina y dice, ah, bueno, este, que dice, te quise mucho, pero me quiero más a mí ahora. Exacto. Entonces, es. Fuiste. Eso, sí. Sí, sí, sí. Quiero saber más de esa historia, pero bueno. Es que, parte del amor es eso también, es amarse tanto a uno mismo que no permitas que los demás te dañen. Bien. Así que por eso. O sea, yo te quiero preguntar algo, porque hay un psicólogo que también habla de esto, ¿no? Digo, ¿está la media naranja? ¿Pensás en eso, que hay otra mitad? ¿Existe? ¿Existe la otra mitad de uno o uno es ya? Yo creo que uno es, uno está entero y lo que haces es acompañarte con el otro. Bien. Pero no sos la mitad de alguien, ni alguien es tu mitad. Perfecto. Me parece que es así. Me parece que es así. De última no busques la media naranja, buscó un buen exprimidor. Claro. Pero... Ah, bueno. Escribió un libro, Vanina. Dejad de joder. Ahora tomo un tomo con Berenice, Vanina. O sea, qué nivel. Gracias, Beren. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por ver el video